¿Cómo se siente ahora con el respaldo internacional? Es un éxito para hacer las cosas bien en el mercado estadounidense, que es el más grande en el museo. ¿Dalea defender su invicto? Bueno, sí, gracias a Dios llevo un buen récord. Fui invicto y quiero seguir manteniendo ahí. Ah, ok. ¿Duró el entrenamiento acá con el profe Pineda? Claro, el profe nos prepara para una gran exigencia. En un nivel parecido al de Estados Unidos, dicen que allá no es cualquier cosa y por eso estamos entrenando al máximo. ¿Dowling, qué sabe de su rival extranjero? Bueno, yo lo estuve viendo por ahí por video. Es un goceador zurdo. Es rápido, pero es ganable también. Yo me estoy preparando para pelear con cualquiera y para ganar el que sea. Bueno, Presco, éxitos y a seguir triunfando como ha venido haciendo su hermano. Lastimosamente no se le han dado las cosas, pero ¿está para adelante? Bueno, sí, gracias a ti por esta entrevista y como te digo, yo tengo un doble reto en los Estados Unidos. Seguir promocionando el apellido Presco, que mi hermano lo ha tenido en buen nivel allá en alto. Y quiero hacerlo ratificando allá, encontrarme con excelencia y que se me den todas las cosas posibles. ¿Qué le dice su hermano? ¿Lo aconseja? Sí, claro, él estaba 100% pendiente de mí. Me dice que me prepare a conciencia, que a cualquier malo le puede dañar el invito. Que me prepare a ganar el que sea. Ese es uno de mis mayores apoyos. ¿Ahora Brady va a ser fundista en la pelea de Paquio Márquez? Sí, sí, él me cuenta. Él se siente motivado por ese combate. Dice que no va a desaprovechar esta nueva oportunidad que le dieron. Y yo lo siento bien, anímicamente, con ganas, con deseo de tratar ese combate adelante. No, 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 no. Gracias, señor.